Vamos con el informe que preparó la tarde, exclusivo de verdad, habla el Negro Cáceres, denuncia de la hija del Negro, del ex, la expareja del jugador que supuestamente lo secuestró y hasta intentó matarlo. Vamos con el informe. El calvario del Negro Cáceres. La vida del ex futbolista Fernando Cáceres está atravesando un umbral hacia lo terrorífico. Además de tener que convivir con un flagelo por necesitar atención permanente, su hija hizo una fuertísima denuncia a la expareja del jugador. Información del agresor. Ex pareja de él no se quiere retirar del domicilio abusando que es policía y ejerciendo todo tipo de violencia contra él y dejándolo solo. Tipo de violencia. Intento domicilio. Él cuando ella se iba, que lo dejaba solo 4 o 5 horas, imagínate que él no puede estar solo porque es una persona de riesgo, él me llamaba a mí desesperado que lo que le estaba pasando. Y después a veces ella lo medicaba además para poder irse tranquila. Y bueno, él se había recuperado bastante, pero últimamente ya estuvo internado. ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís? ¿Dónde está el clorzapán? ¿Está la medicación de tu papá? ¿Por qué mentís? La semana pasada te llevamos un kilo de milanesa carne porque dijiste que no tenías para comer. Yo fui la hija de mi mamá. La hija de mi mamá. Yo vivo acá, ella no sabe. Ella le robó al papá, su sobrino le robaron, le robaron un montón de plata. Le hacían cuentas de banco para robarle. Tenemos todos los movimientos del banco. Acá está la medicación de Fernando. Pero el Estado se ve en los videos. ¿Dónde? Mirá, buscala. Tengo cosas que tu mamá amenazó a la ex mujer de mi papá, mamá de mis hermanos, ¿sabés? Y ella va a volver a denunciar, ella la va a denunciar. Y todos los que... Todo el calvario que está pasando el querido negro Cáceres se suma a que su vida cambió para siempre en aquel noviembre de 2009. Ya nada fue igual, tras el disparo que recibió en su cabeza. Ya había una persona en este mundo que no se merecía esto, ese era él. ¿Pudieron retirarle la bala? Por un procedimiento neuroquirúrgico se quedó en el lugar. Jóvenes menores de edad venían en el auto y con la intención de robarle le dispararon un tiro. Varios tiros en el auto, pero uno especialmente en el ojo derecho. Me tapé con el ojo con una remera que tenía en la cartera. Después salí del auto, había un auto que se había frenado porque se ve que chocamos. Y le pedí por favor auxilio, que llamara a la policía, que llamara a la ambulancia. Una noche lluviosa, oscura y nada más que una persecución y un choque y nada más. El ruido de la ambulancia y otra cosa, nada más que eso. ¿No viste a nadie? ¿Ni te acordás de ninguna cara? No, no, nada, nada, nada. Bueno, muy bien, ahí de alguna manera entrábamos en tema con esta tragedia que le pasó en el año 2009 al negro Cáceres y esta nueva tragedia que le toca vivir. Luis, ¿podemos repasar la información? Vamos a esta denuncia en particular. De un lado Fernanda, hija del querido negro Cáceres. Del otro lado, Cintia Romina, expareja y miembro de la policía bonaerense. Ya no son más parejas, sin embargo, se acercó nuevamente y lo que dice Fernanda es que se instaló en su departamento, que hay faltantes de cosas y la denuncia, lo que puntualmente dice y señala Fernanda es intento de homicidio. O sea, no habla de una cuestión ni de celos, ni de quién cuida más, ni por qué está en pareja con una mujer con la que ya no está en pareja, sino que habla de sustracción de bienes, de golpes, de sobremedicación y de intento de homicidio. Ahora, en el informe aparecía una chica peleándose con la hija de Cáceres. Claro. Esa es la hija de la última novia de Cáceres. Exacto, Cintia Romina es la última pareja de la novia de Cáceres.